Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena No soy una gana, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena No soy una gana, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero balas sobre la arena No soy una gana, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá